Música Hombre, mira, yo a partido único, jugándose en casa del que ganó la liga, me la jugaría un partido en el Camp Nou y lo cambiaría, pero no soy yo el que decide a doble partido, bueno, vamos a jugar en San Mamés en unas circunstancias que ya conocéis todos y vamos a intentar ser de nuevo competitivos y fiables y luego pues falta todavía la vuelta que será el lunes y será en el Camp Nou con nuestro público, con nuestra afición a doble partido es evidente que creo que podemos ser más fuertes pero el Atleti tiene capacidad y calidad como para complicarnos la vida como pudisteis ver en el partido, en los partidos del año pasado en liga durante fases del partido e incluso en la Copa del Rey Lo estoy viendo en la misma línea de la pretemporada, como siempre a nivel de trabajo y de esfuerzo, como siempre Todos conocemos la situación especial que está viviendo Pedro que es una situación particular en la que no hay novedades desde el principio de la pretemporada todos sabemos lo que ha expresado él, nuestra opinión, nuestro deseo de que se quede pero bueno, es una decisión difícil y por ahora no ha cambiado, cambiará cuando acabe el mercado y veamos lo que decide ¡Gracias! ¡Gracias!